Uno de los ministerios más castigados por las políticas de austeridad del gobierno es el de fomento. A la ministra Ana Pastor le tocará decir que no a muchas de las propuestas que le hacen presidentes autonómicos y también alcaldes de muchas ciudades. Con el de Burgos, con Javier Lacalle, se reunía esta mañana la ministra, la ministra de origen Zamorano, se lo recuerdo. Nos vamos hasta nuestro centro de producción en Burgos. Allí nos espera Ana Pastor, ministra. Gracias. Bienvenida a Castilla y León Televisión. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Oiga, la primera pregunta va a ser personal, si me lo permite. A los que nos preocupa el tema de las autovías, del peaje en las autovías, porque las utilizamos a menudo. ¿No va a haber peajes en las autovías? Ese tema no está en la mesa del Consejo de Ministros. No se ha abordado y no se está abordando. Pero no se va a abordar más adelante. No se está abordando. Tenemos sobre la mesa en este momento, como sabe, propuestas de trabajo y esa no es una propuesta de trabajo en este momento. Vale, pues no es una propuesta de trabajo de momento. Ya que estamos hablando de autovías, le pregunto por una que preocupa y mucho aquí en Castilla y León. La autovía del Duero es una de nuestras principales reivindicaciones para vertebrar la comunidad. ¿Puede hablarnos de plazos, de algún plazo, a pesar de las dificultades económicas de estos tiempos? Bueno, lo primero que tengo que decirles es que tanto la autovía del Duero como el resto de las infraestructuras aquí en la ciudad de Burgos, el primer compromiso que hemos cumplido en el presupuesto del año 2012, que, como sabe, cuando llegamos al Gobierno estaba sin elaborar, el compromiso es continuar adelante con las obras, que en muchos casos estaban paradas, y esta infraestructura es fundamental, como es fundamental, como sabe, la circunvalación de Burgos o como es muy importante esa infraestructura tan importante para que todos los ciudadanos tengamos la misma categoría, no que haya unos de primera y otros de segunda, como es el AVE. Por lo tanto, el compromiso en Castilla y León ha sido todo el que hemos podido, 1.260 millones de euros en este ejercicio 2012, en lo que queda de ejercicio, y aquí en Burgos hemos hecho un presupuesto que crece más del 30%, como le digo, dentro de un año que, como sabes, de restricciones presupuestarias. A pesar de esas restricciones presupuestarias, y le sigo preguntando por la autovía del Duero, sobre todo porque había cierta polémica en torno a la opción, al trazado definitivo que se iba a poner en marcha, el Gobierno anterior se decantó por la opción norte, por aquella que salvaba los viñedos más emblemáticos de la ribera del Duero, el actual Gobierno, el actual Ministerio de Fomento, no va a variar ese proyecto. Bueno, como usted conoce, yo es un proyecto que he estudiado a fondo, que está pendiente de declaración de impacto ambiental, y que yo me posicionaré una vez que haya conocido la declaración de impacto ambiental que había encargado el Gobierno anterior. Y, por lo tanto, en el mismo momento que tenga el día, que es como se llama la declaración de impacto ambiental, desde luego podré manifestarme al respecto, pero lo que sí le puedo decir es que la autovía del Duero es una infraestructura clave para una región que usted conoce bien, que es tan rica y que tan necesitada está de una infraestructura como esta. Antes de dejar de hablar de autovías y hablar de otras infraestructuras, que son unas cuantas, le voy a preguntar por una autovía de su tierra, usted que es natural de Zamora. La Zamora Benavente se ejecutará por el método de pago por disposición y de colaboración público-privada. Esto os permite que el Estado no tenga que desembolsar todo el dinero de golpe. ¿Va a ser esta fórmula la que se imponga a partir de ahora? Sí, como sabe esa infraestructura ya se ha adjudicado, afortunadamente sabe que es el trozo Benavente-Zamora, es lo que queda en toda España de la Ruta de la Plata, que no era razonable. Es una obra, yo lo he llamado la obra al escorial, porque es que se estaba hablando de ella durante años, pero nadie ha sido capaz, no habían sido capaces de adjudicarla. Está adjudicada ya y, por lo tanto, esa obra se va a poner en marcha. Efectivamente, es de colaboración pública-privada y es un buen ejemplo de que en un momento como este, donde sabe que hay crisis económica y los recursos públicos son escasos, pues de que puede haber colaboración pública-privada. Creo que, además, es la primera vez en la historia de nuestro país que un fondo de otro país, en este caso francés, se presenta a una licitación como esta. Y ese es lo que se llama el modelo alemán y vamos a continuar y ojalá en poco tiempo podamos ver la autovía Benavente-Zamora, que es una realidad que es tan demandada. Yo conozco muy bien toda esa zona y sabe que es muy importante, porque cuando hablamos de infraestructuras, si hay algo que más cohesiona y que más hace que crezca la riqueza en una zona, en una provincia, es que haya buenas infraestructuras y Zamora, sin duda, necesita esa autovía y necesita, como no, el AVE, en el que estamos, como sabe, invirtiendo todo lo que se puede para que el AVE llegue a Zamora lo antes posible. Me lo decía usted antes, y ahora que estamos hablando precisamente del desarrollo del AVE, una de las noticias que están destacando más las agencias de prensa después de su reunión con el alcalde de Burgos, con Jeber Lacalle, es el compromiso del Ministerio de Fomento para continuar con las obras del AVE en Castilla y León. Pero la actual coyuntura económica hará que estas obras vayan más despacio, ¿o no? Pues en el caso del AVE de Castilla y León, el AVE a Galicia, el AVE al País Vasco, para el Gobierno de España es una prioridad, lo ha sido una prioridad en el presupuesto del 2012, como sabe, porque creemos que lo más importante en el AVE es que toda España tenga acceso al AVE. Así será mucho más rentable y sobre todo haremos lo que yo creo que tiene que hacer un Gobierno que cree en la igualdad de los españoles, es que algo tan importante de lo que han podido disfrutar algunos ciudadanos españoles, de lo que yo me alegro hace 20 años y que ha generado por allá por donde pasa la AVE riqueza y crecimiento, eso lo queremos también para el resto de los ciudadanos españoles, para los de Bilbao, para los de Zamora, para los de Urense. Claro que sí. No nos hemos, y eso ya es una reflexión personal, si acaso, no nos hemos obsesionado demasiado con las obras del AVE, de la alta velocidad, descuidando quizá otras infraestructuras también necesarias. Bueno, yo lo que me he comprometido con los españoles, como sabe, es que no se va a despilfarrar ni un solo euro. Yo me he encontrado terminales de aeropuertos sin pasajeros, no solo eso, sino plazas de aparcamiento para 2.500 vehículos y allí nunca hay más de 200. He tenido que mandar a apagar la luz para que por lo menos el recibo de la luz no sea muy alto. Yo he dicho que las obras faraónicas se han terminado, pero para mí el AVE es una infraestructura clave para nuestro país. Usted sabe que han cambiado muchas cosas desde que éramos niños. Yo recuerdo bien el ferrobús en el que íbamos de Zamora a Salamanca, pero lo que no ha cambiado para muchos, como sabe, es lo que tarda en llegar el tren de su ciudad o de su pueblo a otra ciudad. En el caso, por ejemplo, de Galicia, se tardan más de 12 horas en llegar de Pontevedra a Madrid. Ha cambiado todo, hemos cambiado todos nosotros. Han cambiado las carreteras, ha cambiado el modo de comunicarnos, pero ha cambiado el teléfono. Usted recuerda cuando había en los pueblos, había un solo teléfono y ahora todos tenemos nuestro teléfono móvil. Yo creo que lo menos que podemos hacer es dotar a los ciudadanos de una vía de comunicación por ferrocarril, que por otra parte, además, es el transporte del futuro, porque es un transporte que no es contaminante y que es rentable. En este momento, de los servicios de transporte ferroviario más rentables que tenemos, es el AVE. Y cuando podamos llegar, por ejemplo, desde Bilbao a Sevilla o desde Sevilla a Coruña, en AVE será mucho más rentable todavía. Por lo tanto, para nosotros el AVE es una obra prioritaria. Como le digo, estamos en un momento de crisis y, como no, hay muchísimas necesidades, pero lo que yo me comprometo, me he comprometido, es a no despilfarrar ni un solo euro de los españoles. Es lo que le iba a preguntar. ¿No nos habíamos excedido construyendo AVEs que unían ciudades como Toledo y Albacete y que solo utilizaban nueve personas al día, por ejemplo? Es decir, ¿no había habido un exceso a la hora de construir kilómetros de AVE? Yo creo que lo que hay que hacer es tener unos servicios adecuados a la demanda. También me he encontrado con muchas vías del ferrocarril convencional por donde pasa un tren cada tres días. Eso no nos lo podemos permitir los españoles. Lo que no nos podemos permitir es que con los impuestos de la gente tengamos que hacer frente a servicios que no son rentables. Pero no olvide que es que el ferrocarril, y seguro que lo sabe como yo, no solo tiene rentabilidad económica o debe tenerla, sino rentabilidad social porque es un modo en el que las personas nos movemos. Por ejemplo, para que una persona llegue antes a un hospital, pues tiene que haber una buena carretera o tiene que haber un buen modelo de transporte. Por lo tanto, cuando estamos hablando de dónde ponemos los impuestos de los ciudadanos, los ponemos en aquellas cosas que son un servicio público, la sanidad, la educación y también el transporte. Porque hay muchas personas que, como sabe, que necesitan el transporte no para ir a divertirse, que también, y no me parece mal, que lo necesitan para ir a trabajar. Por lo tanto, cuando hablamos de que funcionen bien las cercanías es porque la gente utiliza las cercanías para acercarse. Otra de las patatas calientes de su ministerio, del Ministerio de Fomento, los aeropuertos, tenemos muchos más de los aeropuertos que, por ejemplo, tiene Alemania. ¿Se van a cerrar aeropuertos? Los que no sean rentables, claro. Bueno, nosotros, la situación que nos hemos encontrado en aeropuertos no puede ser el peor, porque el grupo de AENA tiene una deuda de 14.900 millones de euros, lo cual, como puede imaginar, pues es tremendo. Y de los 47 aeropuertos que tenemos, pues tenemos una parte muy importante que están en pérdidas. Lo que nos estamos planteando es, y lo que estamos haciendo es, por lo que hace un ama de casa en su casa, que es que tú lo que no te puedes es gastar lo que no tienes. Lo que no puedes hacer es que un aeropuerto que ingresa 30 se gaste 180 y, por lo tanto, lo que vamos a ajustar es los gastos a la actividad y, por lo tanto, lo que tendrá que tener un aeropuerto es, si su actividad es de tres horas, tendrá que estar abierto tres horas. No podemos, como me estoy encontrando en muchos aeropuertos, las balizas de las pistas encendidas hasta las tres de la madrugada, cuando resulta que no van a aterrizar aviones, hasta las cuatro del día siguiente. Y de esos 47 aeropuertos, cuatro están aquí en Castilla y León. ¿Se cerrará alguno de esos cuatro o qué aeropuerto se mantendrá en Castilla y León? Hemos presentado un plan de negocio para todos y cada uno de los aeropuertos de Castilla y León y lo que estamos haciendo en este momento es ahorrar costes y ajustar la actividad que tienen. Y también lo que hay que buscar es nuevos mercados, es decir, ver también y hacer un esfuerzo por atraer personas viajeros a nuestros aeropuertos o mercancía, especializar los aeropuertos y ponerlos en valor y tomar decisiones que correspondan. Pero, desde luego, lo que hay que hacer, hay en muchos lugares del mundo donde hay muchos aeropuertos y lo que se hacen es ajustar su actividad y sus gastos. Lo que no puedes tener es abierto un aeropuerto las 24 horas del día cuando te llega un avión al día. ¿No les va a temblar el pulso a la hora de cerrarlos? A pesar de las inversiones millonarias, y les recuerdo, por ejemplo, sin ir más lejos, en el caso de Castilla y León, que se inauguró hace poco más de un año y se invirtió una importante cantidad de dinero en reformar su terminal, ¿no les va a temblar el pulso a pesar de las inversiones cuantiosas que se han realizado hace poco? Hombre, yo más que temblarme el pulso, lo que tengo que hacer, como sabe, porque soy ministra de todos los españoles, es que las decisiones que se tomen, primero actuar con transparencia, decirle a la gente cuánto cuestan las cosas, que hay mucha gente que ni lo sabía, no sabía que había una deuda impresionante en los aeropuertos de este país, y en consecuencia las decisiones que se vayan tomando hay que explicarlas a los españoles, y decirle que cuando estamos diciendo que un aeropuerto no puede estar abierto más que las horas que tiene actividad, lo que estamos haciendo es evitando que los españoles tengan que pagar más impuestos porque hay un gasto innecesario. Mi compromiso con los españoles no es otro que ser austera y que el dinero que manejo, que es el dinero público, manejarlo si cabe de una manera más prudente y más eficaz que el mío propio, que es poco, pero que el mío propio. Oiga, si ahora de nuevo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, le plantease la posibilidad de ser ministra, le diría a Rajoy, por favor, quiero el Ministerio de Sanidad, que ahí no va a haber tantos recortes, o no, o se queda también con fomento a pesar de lo que está viendo que hay, las dificultades económicas. Bueno, decirle que es una satisfacción ser ministra de fomento, además hacerlo en un momento como este, ya saben que en momentos de abundancia las cosas son más fáciles, pero puede uno cometer más errores. Precisamente creo que lo que hay que hacer es demostrar en un momento como este, en un momento de crisis económica para nuestro país, es cuando hay que hacer precisamente las inversiones rentables, medir muy bien cada euro que te estás gastando y contribuir a que pueda salir el país de la crisis. El Ministerio de Fomento representa más del 14% del PIB nacional y una buena parte de las inversiones, nuestro presupuesto es de más de 20.000 millones a pesar de la crisis y yo lo agradezco mucho porque invirtiendo, como sabe, también es más fácil salir de la crisis. Eso sí, hay que invertir en inversiones rentables, hay que mejorar el transporte, hay que mejorar la puntualidad, por ejemplo, el transporte aéreo, que es una vergüenza, que somos uno de los países de Europa que más retrasos tiene, y hay que acompasar, como le digo, las infraestructuras a las necesidades y lo más importante de todo, que lo entiende todo el mundo, que es que las infraestructuras nos hacen más iguales, iguales en oportunidades a los españoles. Y para mí no puede haber una España simétrica, por eso sé que le duele a algunos que diga esto, pero tiene el mismo derecho un ciudadano de Burgos a tener ave que otro de cualquier lugar de España. Muchísimas gracias, doña Ana Pastor, Ministra de Fomento. Gracias por estos minutos de entrevista en Castilla. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches. Gracias y buenas noches.